Isla de Ometepe, es bonito hablar de ella individualmente Paraíso tropical en Nicaragua, una estrella bella Vista de noche en alta mar, rodeada de aguas del gran lago Cozibolca Tus dos montañas como dos pechos de mujer Recién entrada en su juventud Se levantan imponentes, orgullosa, erguida por poseer Ricos y medicinales vertientes de aguas cristalinas Y lindos paisajes con vistas divinas Como el asombroso, hermoso y famoso Ojo de agua, bello destino y atractivo turístico En Nicaragua, oasis de paz, charco verde Donde nació el legendario Chico Largo Y que se desaparece audaz En la punta de Jesús María, en seco, en medio del mar de agua dulce Como misteriosa entrada o camino que surge y se sumerge como cosa del destino Puedes venir y caminar y subir Y subir a la cascada de San Ramón Un atractivo especial para visitar la isla y recorrerla de noche o de día Se estremece y se mueve Acomodando su estancia Incitando a la avalancia Retando al caminante Con su perfecto cono Y humeante El gran volcán Concepción Y como agraciado durmiante león Echado en calma total Se enrolla más el especial Gran volcán Maderas Con su rocío y neblina Y la laguna en su interior Con sus tierras fértiles Y productivas Ambos colosos ofrecen Una variada y rica vegetación Que hay de escoger Si te apetecen Desde frutas y platillos sabrosos Plátanos verdes y maduros Frijoles, arroz y ajongolí Y el delicioso rico maíz Podemos escalar sus volcanes allí Nadar y en kayak Privados andar Su fauna variada Su rojo campanero Su lora nuca amarilla Periquitos, hurracas y colibríes Su endémica especies insulares Bolitoglosa insulares La bella salamandra nicaragüense Únic en su especie tropical Pisotes o monos Carablancas Garzas morenas y blancas El guapote El blanco tiburón Que asusta el corazón En su hábitat acuática El pez sierra Róbalos y tilapias Quiero comer un henchido Tirarme una sopeliza O de armejas O un rico arroz de pescado seco O mojarras fritas O ahumadas O una torta sardina Isla de Ometepe Quiero recorrer tu agraciada cintura Disfrutando la aventura En tu ismo plano y delgado Y disfrutar de tu forma de reloj Que en la arena y el agua Reflejan en Nicaragua Tus dos colosos volcanes De agua y de fuego Altagracia y Moyugalpa Donde hospedaron y recibieron Tus brazos y tus senos Al gran cacique Nicaragua Quien gobernó todos esos suelos La gente vive alegre y en paz Con anhelada calma y tranquilidad Ometepetl Puedo visitarte por San Jorge en Rivas O a través del ferry en Granada Un mágico viaje Me motivás Navegar en la mar dulce A través del lago de Nicaragua O como su nombre real lo invoca El gran lago Cocibolca Que por el río San Juan Al mar introduce Isla de Ometepe Morena ribense Única Me provocás Te dedico con amor Estos versos que brotan y salen Por vos De mi corazón Por mi boca Isla de Ometepe Isla de Ometepe O a través del lago de Nicaragua